La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hoy día vamos a hablar sobre el tema educativo. Se ha promulgado la ley según la cual el licenciamiento de las universidades del Perú serán pues para siempre perennes, salvo que en un eventual evento de auditoría se observe que alguna universidad está un poquito mal en su sistema educativo o alguna parte que corresponde al proceso. Esto significa pues que obviamente va a haber un poco de relajamiento de las universidades, no va a haber tanto esfuerzo por ponerse al día en muchas cosas y eso significa que nuestra educación va a disminuir de nivel. Vamos a tener un diploma o van a tener los jóvenes un diploma, pero que el conocimiento no va a ser el mismo. Y si uno no tiene el mismo conocimiento, su producción tampoco será el mismo. El rendimiento, la competitividad de un país está directamente relacionado con el nivel educativo de la nación y sobre todo el nivel educativo en ciencia y tecnología, que son los elementos para producir nuevos productos tecnológicos y competir de esa manera en el mercado internacional. Eso está clarísimo. Así lo comprendieron Japón, Corea del Sur, Finlandia, Taiwán, Singapur, etcétera, etcétera. Ahora bien, el otro problema es que cada vez más, dado que es fácil hacer universidades, hay universidades de todo precio, una especie de degradé en el precio y claro, esto significa también que algunas universidades pagarán remuneraciones muy bajas a los profesores y por lo tanto no estarán los mejores. Entonces, habrá muchos diplomados, pero el nivel de competitividad del país será bastante preocupante. Esto aparentemente corresponde a un modelo de producción, un modelo de producción, un modelo de país, de sistema económico. Ese modelo de país y de economía, basado no en el conocimiento, sino en la exportación de materias primas a todo precio. Es una pena porque esto significa que va a haber más gente informal, más gente en la minería ilegal, informal, más cachelitos por aquí, por allá, más ambulantes, puesto que su nivel educativo no les permitirá un puesto de trabajo productivo. Las empresas privadas no van a recibir personas mal preparadas, excepto, y aquí viene el tema, en el Estado. Un Estado que se organiza en función de partidos, que son básicamente partidos clientelistas, pues tendrán más militantes en busca de trabajo. Pero el país en sí va a producir cada vez menos. Bueno, la minería informal, que es una de las consecuencias de una pésima educación, va a aumentar. Y la ilegal, igual. Quisiera mostrarles a ustedes, hoy día, los efectos de la minería ilegal. Es una noticia que acaba de salir, ¿ah? No sé, de repente ya ustedes la conocen. Miren, aquí tenemos un comunicado del gobierno regional La Libertad. Ante la información proporcionada por nuestros operadores a las 22.30 horas, la Autoridad Administrativa del Agua y el Proyecto Especial Chinecas respecto a la presencia de relave minero en uno de los afluentes del río Santa, el río Tablachaca, hemos restringido de manera inmediata la captación de agua en la boca toma para el sistema Chavimochic. Esta marea se adopta con el fin de prevenir cualquier posible contaminación en la producción de agua potable para la ciudad de Trujillo y el agua para riego. La restricción se mantendrá hasta que se confirme que contamos con las condiciones necesarias para captar el agua del río Santa. Agradecemos su comprensión. Lima, 6 de agosto. Esto ha ocurrido el día de ayer casi a medianoche. Este es uno de los resultados de la pésima educación que hemos recibido durante tantos años. Las personas que no tienen trabajo buscan cómo sobrevivir en diversas actividades, muchas de ellas ilegales y bueno, ahí ya tienen las consecuencias. Estas son una de las consecuencias. Luego también se tiene, como ustedes saben, la invasión de los territorios selváticos. Se depreda la naturaleza, se contaminan los ríos en los terrenos, en los territorios que son en realidad pertenecientes a los a los pobladores pre-incas que han estado allí y que siguen tratando de sobrevivir con la naturaleza. Ya no tienen ahora ni naturaleza. Sus peces, huagua, es la que nosotros la enviamos pues a partir de madre de Dios y de las de las minas ilegales que están del otro lado de la cordillera, no de Lima. Pero Lima igual, estamos aquí residiendo en aguas nada, nada limpias. La libertad está cortando entonces el bocatoma de las aguas del río Santa, pero también todos sabemos que el río Moche está no está mucho más limpio que el que estamos presentando ahora. Ya hemos mostrado fotos anteriormente de cómo está pues el río Moche. Esto es, estimados amigos, lo que está pasando en este momento y lo que efectivamente va a grabarse con el tiempo. ¿Qué decir? Lo único que sabemos nosotros es que la gente que tiene un poco de recursos se está yendo del país, está enviando sus hijos al extranjero. El país se está quedando simplemente con una pésima educación y condiciones de trabajo bastante lamentables. Hoy en día las personas que desean una educación razonablemente decorosa envían a sus hijos a las universidades extranjeras y pagan los alimentos, el alojamiento que además son baratos para los estudiantes los primeros meses en universidades que son gratuitas como en Europa o bien se consiguen pecas como hemos visto la semana pasada en el programa para ir a universidades norteamericanas. Es decir, todos los muchachos jóvenes se han dado cuenta que nuestro sistema no será mejor, no va a mejorar. Es por eso que están partiendo el extranjero cada vez con mayor intensidad. 400.000 chicos por año se están yendo. Esa es la noticia entonces que queríamos que seguramente ustedes ya han escuchado por los medios de comunicación se ha promulgado una ley según la cual las universidades pueden funcionar sin mucho control. Por otro lado el Estado con eso se lava aún más las manos no se va a preocupar por sus universidades porque deja esto bajo la responsabilidad de las empresas privadas. más aún en las universidades estatales ahora se han vuelto cada vez más inaccesibles para los jóvenes sin recursos puesto que tienen que dar examen de admisión y ese examen de admisión puede tener cierto éxito si uno se prepara en una academia que cuesta dinero y si no tienes dinero no te puedes preparar y finalmente pues vas a una universidad que es prácticamente ingreso directo pagando el dinero que tú puedas pagar hay para todos los precios sufrirá el país el Perú que no sabrá pues defenderse en esta competencia internacional nosotros convocamos a la población para unirnos para estar juntos y exigir al Estado una educación digna para nuestros hijos y nuestros nietos debemos nosotros tomar nuestra responsabilidad porque si nos quedamos tranquilos no decimos nada no protestamos pues va a seguir cada vez peor dado que los gobiernos dirán pues si al país a la gente no le interesa la educación ocuparé los recursos en otros temas hay por supuesto sectores que reclaman con justa razón y obtienen buenos beneficios pero en el mundo de la educación la ciencia aparentemente la gente todavía no se atreve a exigir una buena calidad para que las universidades estatales tengan buenos equipos equipos modernos profesores bien pagados o sea los mejores y gratuita lo único que se requeriría es que los jóvenes estudien mucho y se esfuercen bastante nosotros estamos proponiendo un grupo de científicos una cosa muy simple un examen de admisión para todos los escolares a fin de año todos un examen de admisión único basado en la capacidad de aprender no tanto en el conocimiento sino en la capacidad de aprender la aptitud si uno es apto o no y luego con ello con los pocos que se ha aprendido en el colegio en la universidad se van a nivelar muy rápidamente la capacidad de aprender es intrínseca al cerebro a su entrenamiento a pensar críticamente y esa capacidad de aprender permite entrar en cualquier terreno y dominar los conocimientos que se imparten muy bien amigos eso es lo que el tema de esta de esta noche con estas imágenes preocupantes que nos traen hay varias imágenes que están viniendo de este evento les puedo mostrar otra más para que vean los efectos de una pésima educación ahí está el río Tabla Chaca en Payasca estas aguas de color no sé qué color sea este ese rojo rojo amarillo va a ir al al final al mar normalmente Trujillo sacaba una boca toma agua para ellos pero ahora han cerrado boca toma e irá directamente al mar y vendrá en nuestros peces esa es la situación amigos que quería conversarles hoy día muy bien ahora vamos a tratar otro tema el tema del terremoto financiero que está ocurriendo en el mundo estamos con Bertín Acosta no sé el economista Bertín Acosta mexicano por favor Bertín estamos ya puedes prender tu cámara ¿cómo estás Bertín? Hola ¿qué tal? muy bien muchas gracias nuestros amigos quisieran conocer tu trayectoria ¿cómo has llegado a dominar? ¿dónde te has formado? ¿qué escuela? ¿qué universidad? en estos temas financieros para que luego nos expliques qué está pasando en el mundo bueno yo soy egresé de la facultad de economía de la UNAM en México y actualmente estoy en el centro de investigación y docencia económica acá en México también he desarrollado investigación en arquitectura financiera durante desde que egresé hasta la fecha han sido más de seis años trabajando en estos temas y básicamente me he dedicado a publicar sobre deuda deuda privada todos los mercados financieros y ahora precisamente sobre monedas digitales veo que tú estás en una biblioteca gigantesca ¿de qué se trata? esta es la biblioteca de la facultad de economía me ha tocado dictar un par de cursos acá entonces terminando el curso he venido a responderte muy bien la pregunta va entonces muy simple desde hace tres días el mundo financiero parece que se desmorona las 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 casas de de valores aquellos que venden acciones Wall Street Japón por todo lado hay mucho nerviosismo ¿qué está pasando estimado Bertin? en realidad no se está desmoronando fue una caída brusca sobre todo en el mercado japonés pero esta caída tiene que ver con tasas de interés sobre todo Japón durante muchos años ha mantenido una tasa de interés bastante baja y esta vez el Banco Central de Japón no ha decidido subirla la suben por dos razones prácticamente el yen se ha ido depreciando durante todo lo que va de daño y eso les iba a conducir a tener mayor inflación a nivel interno por todos los productos importados y el Banco Central se ve obligado a subir la tasa de interés no obstante sabemos que cuando suben las tasas de interés se puede inducir a una recesión económica y entonces esta recesión inducida es lo que temen todos los inversores eso eso es lo que ha pasado y este se dice que la tendencia nos hace pensar en la erosión del dólar con el tiempo el dólar va a dejar de ser el patrón ¿cómo cómo se explica eso? justo el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos como país es Japón tiene aproximadamente el 14% de la deuda norteamericana que está en el extranjero está en manos de japoneses sobre todo es el subenco central sin embargo todavía es moneda de reserva del dólar este la pérdida o el dejar de usar el dólar va a ser muy muy gradual no es no va a ser algo de la noche a la mañana y es un proceso bastante largo que ha empezado se ha acelerado desde la pandemia se ha acelerado con el crecimiento de China y tiene que ver sobre todo con los costos porque hacer una transacción entre dos países que no forman parte de los derechos especiales de giro es muy costoso si por ejemplo intentamos hacer una transacción entre Perú y México las comisiones bancarias pueden llegar a ser de 10 hasta 15% porque se tiene que pasar de una moneda al dólar y de otra moneda hacia la moneda receptora entonces las empresas no hacen transacciones pequeñas ni una ni dos hacen muchísimas ellos van a buscar lógicamente reducir los costos de transacción y bajar si eso implica dejar de usar el dólar claro que lo van a hacer lo que se ha intentado hacer es entre bancos centrales establecer estos acuerdos de SWIFT perdón de SWAPS entre bancos centrales o bien como ha hecho Rusia China la India que han intentado establecer cierto intercambio en sus monedas locales eso es lo que va digamos a golpear o va a estar debilitando al dólar pero no es porque el dólar digamos vaya a dejar de la noche a la mañana de existir pero eso es algo que va a pasar va a ser entonces una disminución de todas maneras lenta pero disminución así es lenta y consistente pero disminución muy bien y eso cómo afecta a ustedes en México en México por ejemplo este golpe financiero de lunes nos pasó el tipo de cambio de los 18 a los 20 pesos es un incremento pues bastante sustancial ya hemos estado antes en 20 pesos pero bueno afecta un poco nos afecta un poco a las exportaciones hace que sean menos competitivas pero por otro lado México es uno de los mayores receptores de dólares en el mundo somos el principal sociedad de los Estados Unidos entonces todo lo que todas las remesas por ejemplo de los inmigrantes llegan y acá se vuelve puede incrementar un poco el gasol entonces es un efecto un poco doble para México ahora para América Latina creo que dependerá de cada caso de qué tan grande o qué tan pequeño sea el comercio que tienen con Estados Unidos cada país es un poco independiente ¿no? tiene su relación ahora también por supuesto las guerras que hay en el mundo Israel Ucrania influyen también en este tema en esta crisis supongo en la crisis del dólar por supuesto de hecho parte del problema de usar dólares es que al ser un instrumento de la Reserva Federal al ser propiedad del gobierno norteamericano un dólar cuando lo involucras en tus transacciones le das derecho a intervenir en esas operaciones en parte por eso muchos países optan por dejar de usar el dólar la seguridad puede brindar el nodo el que no se en que no intervengan las transacciones los norteamericanos es parte también de lo que impulsa la desodalización ¿tú eres economista? sí se dice que la economía y los números de las finanzas no hay veces no están amarrados cada uno cada uno va por su lado que responden a leyes diferentes a capacidades diferentes ¿cómo se explica eso? es hay mucho que decir al respecto a veces la finanza tiene que ver un poco con la mente con los temores mientras que la economía con la producción cuánto tú produces de qué capaz eres producción tú como economista sabes que el valor agregado está relacionado con la educación ¿eso lo ha comprendido? ¿lo dice por lo menos el gobierno mexicano? ¿hace algo en ese sentido? claro que lo tenemos comprendido es una noción básica de hecho parte de todas estas universidades pongo como ejemplo mi universidad la formación de capital humano es importante la cuota de inscripción a esta universidad es de 20 centavos no sé en dólares es como 5 centavos de dólar una cosa así es es parte del proyecto de nación de tener mano de obra calificada creo que en ese sentido es es algo que todos los países tenemos que hacer ahora la parte de inclusión producción y finanzas sí se puede desconectar muchísimo porque las cosas van para arriba pero el producto la gente de a pie es la que de repente dice yo no lo veo yo no lo entiendo y ahí es donde tenemos mucho que abordar claro o sea mientras más educado eres más posibilidades tendrás de un salario de una remuneración adecuada más capacidad tendrás para producir objetos de valor para la exportación y entonces el país se va arriba pero si no tienes el nivel adecuado vas a tener simplemente actividades con bajo valor agregado de repente como acá en Perú es informal ambulante o minero informal qué sé yo incluso algunos se meten son tentados de ponerse en el mundo delictivo ¿no? Sí en la dos creo siempre existe pero pues es parte de un trabajo ¿cómo están ustedes en México respecto al desempleo? La tasa de desempleo en México ha existido bastante baja sin embargo lo que importa mucho también es la informalidad y me parece que también en el Perú tienen problemas similares con la informalidad tasas altas de informalidad en los empleos trabajos temporales o más remunerados eso es es un mal que nos aqueja a ambos Ya y la relación que tienen ustedes con Estados Unidos me acuerdo a esa frase que escuchaba hace mucho tiempo lejos de Dios y cerca de Estados Unidos ¿no? ¿cómo cómo cómo se interpreta eso en la actualidad? Es es bastante complicado tenemos ciertas ventajas por la distancia geográfica ¿no? pero a veces también la posibilidad de hacer algunas políticas industriales algunas por ejemplo tenemos un tratado de comercio con Estados Unidos pero está lleno de regulaciones que a veces no estamos seguros si protegen a la industria mexicana o protegen a la industria norteamericana es una relación bastante compleja en realidad seguramente claro ahora finalmente una pregunta curiosa tú eres un experto en finanzas y ¿estás invirtiendo en algo tú o simplemente estudias el fenómeno? no claro tengo inversiones pero así que en muchos instrumentos los bonos de México están dando ahorita el 11.25% de interés son una buena opción para nosotros las criptos a veces también las uso ahorita no de hecho ahorita está muy mal algunas acciones también pero poco creo que en este momento si bien todas las bolsas estaban hasta el lunes y este fue un pequeño remesón sigue un poco para arriba pero hay que estar pendientes de los balances de los bancos en Estados Unidos porque están acumulando muchas pérdidas todavía no ejecutadas y eso en algún momento va a empezar a llamar la atención de las demás Muy bien Bertín el economista Bertín Acosta con nosotros desde México está él comunicándose para contarnos un poco y explicarnos lo que está pasando en este mundo financiero que ha puesto nervioso a medio mundo gracias Bertín hasta un próximo encuentro con la ciencia hasta luego un gusto chao amigos será con nosotros como dije hasta un próximo encuentro con la ciencia chao chao la ciencia es el futuro sin ciencia no hay futuro no hay futuro